Música Viendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas Y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas Y las aves de los cielos nidos Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza Y dijo a otro sígueme Y el le dijo Señor déjame que primero vaya y entierra a mi Padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia el reino de Dios Entonces también dijo otro te seguiré Señor Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Amén, amén, aleluya El llamado del Señor como lo muestra el texto no es fácil El precio de la fidelidad es muy alto Yo les digo es para valientes Así que cuando dice que el que pone la mano en el arado de Dios Y tiene sus ojos en otra parte No es provechoso para el reino de Dios No es apropiado para el reino de Dios No es útil Esto es lo que el Señor dice Si uno de ustedes pone la mano en el arado Pero tiene su mirada en otro lugar No es útil No sirve para él No es provechoso para el reino de Dios A Israel lo probó dice te acordarás De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto para afligirte Para probarte para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos Somos probados para saber que hay en nuestro corazón En Jeremías dice Yo Jehová que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno según su camino Según el fruto de sus obras Él prueba el corazón En Proverbios dice Me gusta ese texto de Proverbios que dice Todo camino del hombre es recto en su propia opinión Pero Jehová pesa los espíritus Él cuando Él dice que pesa los espíritus No es una balanza cual espíritu pesa más Él está pesando tus intenciones ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Él nos prueba de muchas maneras Una de ellas líderes Es con el tiempo El tiempo Miren cuánto se demoró Abraham 25 años El tiempo Dios lo usa Esperando que mueran Nuestros deseos personales Para el poder establecer los suyos El tiempo lo usa Para conocer tus motivos Moisés Duró 40 años en Madian En el desierto Cuidando las ovejas de su suegro Después de que a los primeros 40 Se crió como un general del ejército egipcio Era el posible heredero de ese reino El hijo de la hija de Faraón Pero después de 40 años En el desierto Que huyó de Egipto Egipto salió de su corazón Cuando Egipto salió de su corazón Es cuando Dios se le aparece en la llama Y lo busca Dice ven me vas a servir ahora Ahora hay un motivo puro Ahora Egipto ya no está en tu corazón Ahora puedo hacer una obra poderosa en tu vida Aleluya Muchos fueron probados Y hallados faltos El mismo apóstol Pablo dice al final Solo está Lucas conmigo Los demás demás y otros se fueron para el mundo Otros buscando lo suyo El tiempo, el tiempo Dios lo usa Hay un momento en que ya no aguantas Y salen tus motivos Moisés subió al monte a recibir la palabra Y se demoró mucho 40 días recibiendo los mandamientos Entonces el pueblo dijo No este Moisés se murió Y empezaron a decir Bueno hagamos, hagamos dioses Que nos guíen E hicieron dos becerros de oro Hicieron fiesta y los estaban adorando Ya no es el Espíritu el que los guía Y estando en esto Moisés desciende y estaba tan enojado Que Moisés dice así Dice el viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado Porque Aarón le había permitido Para vergüenza entre sus enemigos Se puso Moisés a la puerta del campamento Y dijo ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo Y se juntaron con él los hijos de Leví Y así ha dicho el Señor Poned cada uno su espada sobre su musco Pasad y volved por la puerta del campamento Y matad cada uno a su hermano Y a su amigo Y a su pariente Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés Y cayeron del pueblo como tres mil hombres Entonces Moisés dijo Hoy os habéis consagrado a Jehová Pues cada uno de vosotros se ha consagrado En su hijo y en su hermano Escúchenme Hasta ese día Los primogénitos Tenían el sacerdocio Eran los que El Señor dijo son míos Pero ese día Él probó a los levitas Ese día Él los llamó No a los levitas Probó al pueblo Y le dijo ¿Quién está por Jehová? ¿Y quién está por mí? Y los levitas pasaron Y el Señor dijo Cada uno Pruébese con su hermano Con su hijo Con su pariente Y ellos fueron Y mataron A estos idólatras Y el Señor dijo Ahora Los levitas Son míos Ahora Son míos Aleluya Ahora Ellos se consagraron Para Dios Aleluya Mi pregunta hoy es ¿Quién está por Jehová? Por encima de tus motivaciones Por motiva intensiva De tus propios sueños ¿Quién va a poner la mano En el alado Y dice yo no voy a mirar atrás? Los que están por Jehová Que tome su espada Que es la palabra de Dios Que tome su espada Y se lo diga Jesús Hasta el final Hasta el final Te seguiré De tus propios sueños De tus propios sueños De tus propios sueños